La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Hay muchas posibilidades de elegir y ustedes pueden elegir la quietud o el movimiento Yo les recomiendo el movimiento porque nada se queda quieto y la vida está afuera La gente está afuera Lean, viajen, enamórense, busquen, recorran Los queremos, los vamos a extrañar Esto siempre, siempre va a ser su casa Pero extiendan las alas y emprendan el vuelo fuerte Un abrazo para todos Este mensaje es para decirles adiós Que ojalá la vida los trate bonito Que en lo que les queda de vida Ustedes puedan hacer muchas cosas por el beneficio del país Que es lo más importante Un abrazo para todos Pueden contar conmigo en cualquier oportunidad Si me necesitan, un abrazo y mucha suerte Siempre los llevaremos en el corazón Los admiramos profundamente Y este es fruto del trabajo de ustedes Del trabajo de sus familias Y del trabajo del colegio Muchas felicitaciones Y recuerden graduarse todos los días Porque es la vida La que siempre le va a recompensar a uno Esos pequeños y grandes esfuerzos Muchachos de ONCE Atipac y todos sus miembros Gracias por haber pasado por este colegio Fueron una promoción cariñosa, colaboradora Positiva, crítica Estamos muy orgullosos de cada uno de ustedes Esta es su casa Vuelvan cuando quieran Esperamos que la hayan pasado bien Que hayan tenido la oportunidad De cultivar valores que necesitamos En este planeta No se dejen manipular por los líderes que ya tenemos Si no sean los líderes que merecen este país Y que merecemos todos nosotros Aquí está su casa Los esperamos con los brazos abiertos Y buena suerte para lo que se viene Chao Esta promoción ha dejado huella en el colegio Su capacidad de convivencia nos conmovió Su unión de equipo motivó a emprender nuevos riesgos Su valentía y capacidad de acción Confirman que quienes sentimos pasión en la educación Debemos seguir trabajando para generar canales de afecto y seguridad Hacia las nuevas generaciones Atipag De corazón gracias por esta y muchas otras lecciones Faces one by one Like the warmth of other sun One by one attentive The The Of The 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 Gracias.